Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días, me encuentro en el rancho Los Tres Potrillos de Don Vicente Fernández y como bien dicen, hoy es su cumpleaños número 80. Pero los festejos no solamente son hoy, comenzaron desde el pasado jueves con una charreada en su honor y ya verán cómo Don Vicente me incluyó en los festejos. Indudablemente fue uno de los momentos en que más contento lo hemos visto, en su rancho rodeado de familiares y disfrutando lo que más le gusta, la charrería, el deporte nacional por excelencia. Así conversamos con uno de los cantantes más queridos, no solo de México, sino de todo Latinoamérica, previo a llegar a las ocho décadas de vida. Poderlo ver una vez más, nuestro querido Vicente Fernández dejó muy en claro que son rumores infundados los que dicen que está mal de salud. ¿Cómo está de salud, Vicente? Yo lo veo muy bien. Pues, ¿cómo me ves? ¿Cómo dice? Porque se ve, no se pregunta. ¿Cómo dice, dicho, cómo me ves? ¿Qué? No se pregunta. ¿Cómo me ves? No se pregunta. Lo que se ve, no se pregunta. No se pregunta. ¿Y usted cómo se siente? Yo me siento así como estoy. Sentado sobre una banca de madera siempre reservada para él, pegada a lienzo charro ubicado a solo unos cuantos pasos de su casa, fue como una vez más charlo con nosotros, como siempre, atento con la prensa. ¿Qué significa toda usted una leyenda, todo lo que ha dejado atrás, todos los que han cantado por querer ser como usted? Bueno, lo que pasa es que es muy difícil recordar tantos años, pero los años que viví en mi carrera me los llevo muy adentro y adentro de mi corazón. Y para mí siempre va a ser el público una cosa que llevaré como mi familia, que iré siempre como tal. Y que la satisfacción de que vengan niños chiquitos que canten mis canciones. La breve charla se llevó a cabo previo a una charreada dentro del campeonato charro Los Tres Potrillos, organizado en su honor por su cumpleaños, y nos dijo qué es lo que extraña de los escenarios. Los aplausos y cantar, la verdad cantar. Pero yo siempre dije que me iba a retirar antes de que mis facultades empezaran a mermar. Y aunque presenta algunas pequeñas complicaciones para caminar debido a las operaciones que ha tenido en su rodilla, don Vicente nos comentó que no tiene ningún otro problema de salud. La tarde de este domingo, último día del campeonato charro, su familia lo sorprendió con un pastel y le dio una mordida. Luego un mariachi le cantó las mañanitas, coreado por los cientos de asistentes. Tras la primicia que dio a conocer el viernes pasado el programa Primer Impacto, sobre el lanzamiento de su botella de tequila llamada Los Tres Potrillos, con su firma e impreso al reverso de las etiquetas, frases célebres del cantante. He aquí lo que me sucedió. Y mientras ustedes no dejen de tomar, yo no voy a sobrecantar. ¿Quién de ustedes la quiere bautizar? Así, así. Así, así. Sí, Vicente me convidó el primer trago de la que es la botella número uno, numerada, de la colección especial de 6.000 botellas. En unas horas más comenzará una gran comida justamente detrás de mí, adentro de su arena, pero no habrá acceso a la prensa, lo que sí cientos de invitados, y se espera la presencia de mínimo tres mariachis y que también en algún momento Vicente interprete algunas melodías. Que tengas muy feliz cumpleaños, querido Vicente.